Música Hay muchas personas que se encuentran lejos de nuestra ciudad de Piura El motivo de este video es darles a conocer como se encuentra actualmente en nuestra ciudad Así que haremos un pequeño recorrido en moto por las principales calles y avenidas de Piura Esto es Vive Piura Iniciamos nuestro recorrido de Piura en moto parte 1 Estamos dirigiéndonos hacia la bajada del puente Bolognesi Este puente une los distritos de Piura con Castilla A nuestra mano derecha podemos observar el grifo Rexol Y toda esta avenida es la avenida Bolognesi Esta avenida se caracteriza mucho por la venta de autopartes de carros También ya llegando un poco a lo que viene a ser el óvalo Bolognesi Se pueden observar varias tiendas donde venden productos como chifles típicos de acá del norte de nuestro país También podemos observar varias empresas de transportes en toda esta avenida Bolognesi Que se complementa un poquito con las tiendas de chifles que hay por acá Ya que cualquiera que quiere viajar, cualquier persona que quiere viajar Lo primero que lleva de acá de nuestro norte es los chifles Y a nuestra mano izquierda encontramos el óvalo Bolognesi Regresamos, ya estamos en la avenida Loreto Encontramos empresa de transporte Texas Ya estamos en la avenida Loreto Esta avenida se caracteriza por tener varias clínicas de salud Centros odontológicos También chifas Y siguiendo de frente en toda esta avenida nos va a llevar a lo que viene a ser la avenida Grau Vamos a salir por lo que es el óvalo Grau de nuestra ciudad de Piura Que prácticamente viene a ser todo el centro de nuestra ciudad Grifo Primax Grifo Primax a nuestra mano derecha Podemos observar el Grifo Primax Y a nuestra mano izquierda está el óvalo Grau Hermoso, precioso, óvalo Grau de nuestra ciudad de Piura Vamos a continuar a nuestra mano derecha Cruzamos y estamos en la avenida Grau Toda esta avenida Grau nos va a llevar a lo que viene a ser la catedral de nuestra ciudad de Piura Esta avenida se caracteriza por tener varias tiendas comerciales como Electra También varias tiendas de fotos Marcimex Podemos observar a Marcimex Acá a nuestra mano derecha Varias pollerías Tiendas F Heladería El Chalán Más acá está el banco BCP Y por supuesto a nuestra mano izquierda podemos observar la catedral de Piura Esto ya es el centro prácticamente de nuestra ciudad La catedral de Piura con ustedes Y acá está también la hermosa y preciosa plaza de armas de nuestra ciudad de Piura Este es un centro de esparcimiento Sobre todo preferido por las familias Es una de las mejores plazas de nuestro país Es preciosa, es hermosa Y esa vista impresionante De la parte de atrás podemos observar a nuestra hermosa plaza de armas Continuando de frente Salimos a lo que viene a ser la plaza Tres Culturas Como recordarán hace unos años atrás Esta plaza estuvo inundada Ya que está a espaldas Nada más se encuentra nuestro río Piura Esta plaza se inundó totalmente Quedando prácticamente destruida Y ahora ya está totalmente remodelada Está limpia Ya han crecido por supuesto Más áreas verdes Y por supuesto Siguiendo de frente Vamos a llegar a nuestro punto de inicio De este recorrido Para adentrarnos a lo que viene a ser El Distrito de Castilla Para llegar al Distrito de Castilla Lo vamos a hacer por este puente Por el puente Bolognesi Pueden observar el río Piura con ustedes El río Piura Estamos dirigiéndonos hacia el Distrito de Castilla Por el puente Bolognesi Este es el puente Bolognesi Y ahorita ya estamos en el Distrito de Castilla A nuestra mano vamos a ingresar A nuestra mano izquierda Hacia lo que viene a ser la avenida Tacna Ahora ya nos encontramos en la avenida Tacna Del Distrito de Castilla Esta avenida está totalmente remodelada Hace unos años atrás Ya que a nuestra mano izquierda Se encuentra el río Piura Esta avenida fue totalmente inundada En realidad todo el Distrito de Castilla Pero como podemos observar Hoy en día ya está su pista totalmente remodelada Es más cuando fue aquel día de la inundación Y unos meses después Toda esta avenida estaba completamente destruida Con ustedes Empresa Siva Que ya no está funcionando ahí Y podemos observar el puente San Miguel Otro de los puentes Que une el Distrito de Piura con Castilla Acabamos de entrar a nuestra mano derecha Por la avenida Ramón Castilla Y esta avenida nos va a llevar Siguiendo de frente A lo que viene a ser la avenida Luis Montero Acabamos de llegar a la avenida Luis Montero Con ustedes el grupo aéreo número 7 Ubicado acá en la ciudad de Piura Pueden observar el grupo aéreo número 7 Y con ustedes el grifo Primax Estamos en la avenida Luis Montero Y a su mano izquierda pueden observar El moderno Centro de Rehabilitación San Juan de Dios Este centro recién lo han inaugurado este año Continuamos en la avenida Luis Montero Y esta avenida siguiendo de frente Nos va a llevar a lo que viene a ser El Estadio Miguel Grau de Piura Con ustedes acabamos de llegar Al Estadio Miguel Grau de Piura El máximo recinto deportivo De nuestra ciudad Este está ubicado En toda lo que viene a ser La avenida Luis Montero Continuamos en la avenida Luis Montero Del distrito de Castilla Ahí está Estadio Miguel Grau De Piura Y continuando de frente Vamos a seguir en esta avenida Para llegar finalmente a lo que viene a ser La Universidad Nacional de Piura Y el Idepun Con ustedes acabamos de llegar Al Idepun Esto es en la avenida Luis Montero Al costado podemos observar El Hospital Universitario De la Universidad Nacional de Piura Y por supuesto de frente Podemos ubicar una de las puertas Principales de la Universidad de Piura Ahí está Universidad Observamos la Universidad Nacional de Piura Estamos ahora Hemos entrado a nuestra mano izquierda Y estamos en la avenida Andrés Avelino Cáceres Toda esta avenida nos va a llevar a lo que viene a ser El Open Plaza Uno de los centros comerciales Más conocidos acá en nuestra ciudad de Piura Con ustedes el centro comercial Open Plaza Podemos observar a Totus En realidad todo esto viene a ser El centro comercial Open Plaza Dentro de ello está Cinemar Varias tiendas comerciales Pero en sí Todo el centro comercial se llama Open Plaza Podemos observar también Saga Falabella Sodimac Acá todo esto en la avenida Andrés Avelino Cáceres Del distrito de Castilla Continuamos en la avenida Cáceres Y estamos una vez más pasando por otro puente De nuestra ciudad de Piura Este es el cuarto puente Sigue siendo la avenida Andrés Avelino Cáceres Y en realidad esta avenida nos va a llevar A lo que viene a ser el Grifo Mega Estamos cruzando ya el cuarto puente De nuestra ciudad de Piura Y nos estamos dirigiendo hacia el Grifo Mega Y nos vamos a adentrar Hacia la avenida Country Para salir por el mercado Modelo de la ciudad de Piura Seguimos en la avenida Andrés Avelino Cáceres Podemos observar por acá también hay varios restaurantes En toda esta avenida Es antes de llegar al Grifo Mega Podemos observar Rockies Venta de carros También varias tiendas de venta de carros Kia Farmacia Sincafarma Heladería El Chalán Y finalmente llegamos al Grifo Mega Este es el Grifo Mega Nos vamos a adentrar hacia la mano izquierda Para dirigirnos hacia la avenida Country Y salir al principal centro de abastos de nuestra ciudad de Piura Con ustedes a nuestra mano derecha Pueden observar el principal centro de abastos de nuestra ciudad de Piura Esto es el mercado modelo de nuestra ciudad Seguimos en la avenida Country Y toda esta avenida siguiendo de frente Nos va a llevar hacia la avenida Sánchez Cerro Y toparnos con el moderno Bypass Inaugurado el año pasado Todo esto viene a ser los alrededores De nuestro centro de abastos De nuestra ciudad En realidad Tanto en nuestra mano derecha Como en nuestra mano izquierda Es todo eso Viene a ser el mercado modelo De la ciudad de Piura Con ustedes Empresa de transportes línea Estamos Entrando prácticamente Lo que viene a ser la avenida Los Cocos Esta avenida más allá Nos va a llevar a lo que viene a ser La biblioteca municipal Acá también hay varias empresas de transportes Que se van a las localidades de Máncora Punta Salta Lara Y con ustedes La biblioteca municipal Esto viene a ser La avenida Los Cocos Aquí en nuestra ciudad de Piura Continuamos en la avenida Los Cocos Y llegamos al ministerio de vivienda Construcción y saneamiento Ahorita vamos a cruzar a nuestra mano derecha Para llegar a la avenida Richard Cuchin Ya nos encontramos en la avenida Richard Cuchin Y esta avenida nos va a llevar a la intersección De la avenida Grau Y finalmente llegaremos al parque infantil de nuestra ciudad de Piura Con ustedes Tiendas de moto Mavila A nuestra mano derecha Continuamos de frente Hemos pasado la intersección de la avenida Grau Y a nuestra mano izquierda Podemos observar el parque infantil De la ciudad de Piura Uno de los parques preferidos por las familias piuranas Para pasar un buen rato Junto con la familia Estamos ahora Esto viene a ser la parte de atrás del colegio San Miguel Con ustedes el casino militar A nuestra mano izquierda Podemos observar La primera división de guerra del Perú Y continuando por esta avenida Vamos a llegar a lo que viene a ser El teatro municipal de la ciudad de Piura Continuando También vamos a poder observar Empresa de transporte Olturza A nuestra mano derecha Con ustedes Olturza Más allá podemos observar también una tienda de chifles Una vez más Ya que estamos cerca A El óvalo Bolognesi Donde abundan estas tiendas De chifles típicos acá en el norte Estamos ahora en la avenida Suyana Esta avenida nos va a llevar una vez más A nuestro parque infantil de la ciudad de Piura Esta avenida también se caracteriza por tener Varias tiendas Tiendas de motos Podemos observar Soncheng Suzuki Y por supuesto En toda esta esquina podemos observar El instituto a las peruanas El instituto a las peruanas con ustedes Y como pueden observar una vez más Salimos al parque infantil de Piura Este es el parque infantil Y aquí termina nuestro primer recorrido de Piura en moto parte 1 Debido a que nuestra ciudad es grande No hemos podido terminar de grabar Todas sus principales calles y avenidas Así que haremos un Piura en moto 2 Conmigo será hasta un próximo video Recuerden que vive Piura Es cultura Chau 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 Chau